Saab presentó las capacidades del Casa Gripen a la Subsecretaría de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional de Chile en el marco del seminario La Industria de Defensa y Seguridad, Innovación, Colaboración y Desarrollo organizado por la Embajada de Suecia en Chile en conjunto con la División de Desarrollo Tecnológico e Industria de la Subsecretaría de Defensa. Este seminario se realizó el viernes 17 de diciembre, en donde se dio a conocer los últimos avances de la industria de defensa escandinava y se buscó potenciar las relaciones que hay entre Suecia y Chile. El embajador de Suecia, Oskar Strenström, recalcó que existe un memorándum de entendimiento e intercambio de materia de defensa entre Chile y Suecia desde 1997, el cual plantea potenciar y aprovechar para llevar a cabo más actividades de este tipo. Incluso empresas estratégicas de defensa de Chile como Famae, Asmar y Enaer han dado a conocer a Suecia sus productos, servicios y certificaciones. Para continuar con el seminario, expusieron las principales industrias de defensa de Suecia, en donde se destacó la empresa Saab con su avión Casagrippen. La idea es mostrar básicamente a Chile el Casagrippen como opción al F-35 Lighting. Cabe recordar que en el año 2018, Saab ofreció a la Subsecretaría de Defensa de Chile transferencia de tecnología militar y al año siguiente presentó una oferta económica no solicitada a la Fuerza Aérea de Chile de un lote de aeronaves Gripen MS-20. Muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.